Eso, ¿no? Para que llegue a Mendoza y para que sean aplicadas, falta. Sí, totalmente. No tenemos todavía notificación de la llegada ni la fecha de la llegada. Ustedes piensen que siempre que llega un vuelo, ya sea de la Federación Rusa o de China o de cualquier otra parte, tiene que pasar por un proceso de liberación de lotes y de autorización para después comenzar con la logística de distribución a cada una de las provincias. Así que una muy buena noticia, pero todavía estamos a la espera. Bien. Iris, ¿cómo respondieron los mendocinos a esta chance, esta alternativa de completar ese esquema con la vacuna moderna? Bueno, hubo casi hasta ayer alrededor de 5.000 personas que accedieron a la intercambiabilidad de vacunas. Obviamente que muchos tienen dudas y muchos dicen yo voy a esperar la Sputnik y demás, pero creo que hay que tomar conciencia que de manera progresiva esta es una realidad que va a ir presentándose a medida que pasa el tiempo. Va a llegar un momento en donde seguramente la inmensa mayoría de las plataformas de vacunas van a ser intercambiables y eso también va a acelerar y va a facilitar la logística de las vacunas y también va a facilitar que las personas puedan completar su esquema de vacunación con mayor celeridad y que no pase lo que está ocurriendo con el componente 2 de Sputnik. ¿Cuántos mendocinos recibieron la primera dosis de Sputnik y cuántos ya tienen la segunda dosis también, sea de Sputnik o sea de moderna? ¿Cuántos quedarían todavía ahí en el medio? Bueno, ese es un cálculo que yo no lo tengo presente en este momento, fueron muchos los mendocinos. No lo tengo porque es un número que varía por nada, por nada. Imagínense que los cortes se hacen a las 6 de la mañana y a las 18 horas. Todavía faltan muchos. Por ahí mucha gente escucha, llegan 25.000 dosis, llegan 30.000 y 25.000 dosis son dos días de vacunación, como mucho, extendiéndolo tal vez un día y medio. Por ende, todavía faltan muchos. La meta es seguir avanzando, no solamente con las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik, sino especialmente con los mayores de 50 años, sea cual sea la vacuna que recibieron. Y esto aplica para Sinopharm, para AstraZeneca y también para Sputnik. De hecho, con AstraZeneca y con Sinopharm estamos entregando de 14.000 a 12.000 turnos por día, que por ahí no se ven impactados en el monitor de vacunas, porque claramente con ese volumen de dosis hay retraso en la vacunación. Pero bueno, estamos dando un salto de calidad ahora con la utilización de aplicaciones móviles y registro en tiempo real, lo que va a hacer que ese monitor de vacunas refleje la realidad de la cantidad de mendocinos vacunados y que vayamos acotando cada vez más ese delay en la carga de datos. Iris, y con respecto a la chance de ir a recibir la segunda dosis, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca, 30 o 60 días, dependiendo de cuál sea de estas dos vacunas, que hace un tiempo anunciaron era libre, ¿no? El que se cumplía podía ir. ¿Esta semana puntualmente hay un pedido especial de que esperen hasta la semana que viene o se mantiene igual? No, el pedido desde el inicio fue que aquellas personas que ya habían cumplido y que había pasado un tiempo que no recibían el turno para su segunda dosis, es decir, si yo cumplo hoy los 56 días y me puse a AstraZeneca, no tengo que ir hoy, tengo que esperar por lo menos 5 o 7 días para ver si recibo el turno y de esa manera asistir. Si vamos todos el mismo día, los vacunadores no dan abasto, el sistema se satura, nos ponemos todos de mal humor, tanto los que vacunan como los que van a vacunarse, por lo tanto, esperemos el turno. Si luego de un tiempo prudencial pongamos una semana no recibo el turno, ahí sí me acerco a completar la dosis que me está faltando. Pero por favor, respetemos los turnos porque estamos precisamente en la etapa donde se están cumpliendo la mayor cantidad de intervalos mínimos para recibir sobre todo la vacuna de AstraZeneca, que es lo que estamos aplicando en mayor cantidad en este momento. Bien. Agustina. Iris, ¿cómo se avanzó con la vacunación para aquellos chicos que tienen comorbilidades entre 12 y 17 años? ¿Se ha podido alcanzar ese total que pretendían desde el gobierno? Mira, ese total es un total que están recalculando todas las provincias a partir de un reajuste del porcentaje de población objetivo. ¿Cómo va? Si yo te digo que desde las 7 y 20 en el vacunatorio hasta las 8 y cuarto hemos vacunado 65. Bastante bien. Muy bien. De hecho, me puse a vacunar para dar una mano a los vacunadores. Creemos también que hay una instancia que es la de ir al médico y obtener el certificado para poder sacar el turno, pero de los inscriptos que ya deben superar los 5.000, quedan muy poquitos turnos por asignar. Sí que yo creo que entre mañana y pasado los turnos que están pendientes se darán, ¿no? Y ojalá que sigan inscribiéndose más chicos que tengan algún factor de riesgo para sufrir la enfermedad. Que en Mendoza se había calculado eran unos 70.000, pero en principio llegaron 40.000 dosis de la vacuna moderna, si mal no tenemos. Sí, 70.000 es un valor que se está recalculando. En un cálculo ayer, precisamente en la reunión del COFES, todas las provincias estaban recalculando el N a vacunar, es decir, la cantidad de chicos a vacunar. ¿Llegaron las vacunas CanSino finalmente a nuestra provincia, Iris? No, no, no tenemos recepcionada esta vacuna, ni tampoco tenemos notificación de cuándo comenzaría la distribución a todas las provincias. Claro, y además lo que se tiene que hacer ahora es evaluar si CanSino también puede entrar dentro de esta combinación de la que se ha hablado en tantas oportunidades, ¿no? Sí, esas recomendaciones son patrimonio de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que creo que tiene reunión mañana o pasado. Bien. Y ahí surgirá la recomendación para quién estaría destinada, quién se priorizaría con la dosis de CanSino. Y también si hay avances con respecto a otra evidencia científica para seguir precisamente avanzando en la intercambiabilidad de vacunas con otras eventuales combinaciones. Iris, y con respecto a quienes aún no se han vacunado, mayores de 18 años, la verdad que el que se quiere vacunar se vacuna hoy por hoy. ¿Hay un número que podamos decir, bueno, estos son los mendocinos que no se quieren vacunar? Definitivamente, porque la alternativa está, no es que falten vacunas para ellos. El número es variable porque todos los días hay personas que se van a vacunar con la primera dosis y cuando preguntamos por qué no se inscriben, porque lo curioso es que hay gente que tiene acceso a internet, a conectarse, que maneja el sistema para inscribirse y, sin embargo, opta ahora por vacunarse cuando hay una demanda espontánea y cuando se les pregunta por qué ahora y no antes. Muchos dicen porque estaba esperando otra vacuna, porque no tenía apuro, porque ahora no me tengo que inscribir. Lo bueno es que todos los días sigue inscribiéndose gente y que es una manera de facilitar el acceso a la vacunación a demanda, más allá que también complejiza la vacunación de los turnos de segunda dosis. Sí, pero entiendo que son los menos, Iris, ¿no? Por suerte, en cuanto a porcentaje de población. Son los menos, pero son. Y nosotros sabemos que a medida que va circulando el virus y que hay mayor contagio, el coronavirus, como cualquier virus, va modificando su estructura genómica y van apareciendo mayor cantidad de contagios, nuevas variantes. Por lo tanto, cuando antes pensábamos que la protección de rebaño, la protección colectiva la íbamos a tener con un 70-75% de la población vacunada, ahora ese número está en revaluación y se habla de un 85% más de población vacunada para obtener la protección de rebaño en función de que van surgiendo nuevas variantes que es consecuencia del contagio. Mayor cantidad de contagios, mayor posibilidad de nuevas variantes. Esa es la realidad. Bien. Nos preguntan, Iris, porque ahora tenemos un calendario de aquellos que tienen desde 60 años para adelante, ¿no? Que pueden colocarse la segunda dosis, en este caso de Moderna, para completar el esquema de vacunación. Nos preguntan cuándo se puede notificar que las personas de menores de 60 años también podrán hacerlo. Los menores de 60, discúlpame porque se cortó y no te escuché. Menores de 60 que han recibido primera dosis de Sputnik y están esperando si hay alguna novedad. ¿Puede darse en algún momento la combinación de vacunas también para ellos? Menores de 60 años y la idea es que de manera progresiva se vaya avanzando sobre los demás grupos etarios. Ustedes, si ven el lineamiento técnico, habla de la recomendación para mayores de 18. Pero, por supuesto, que la prioridad es ir completando los esquemas de acuerdo al grupo etario. Por eso, nosotros, en base a las vacunas que tenemos disponibles para ofrecerlas, en la máxima que sería que todos vinieran y se vacunaran con Moderna, por eso pusimos el stop en 60 años y retomaremos o avisaremos, o sea, darán los turnos para el componente 2 en base a las dosis que se reciban. Bien. Iris, ¿y con el resto de las vacunas, la gripe, cómo funcionó este año? La gente en general se anotó, recibió la vacuna de la gripe. ¿Los papás con los niños han asistido, ha mejorado la vacunación con respecto al año pasado, en donde estábamos todos guardados y en casa? Con respecto a la vacunación de los niños, sí hay mucha demanda, y hay muchos niños. Pos a aislamiento obligatorio. Sí hay una demanda importante y, por supuesto, que la vacuna antigripal pasó a un segundo plazo, a un segundo plano. La urgencia de la población claramente ha sido por ir primero por la vacuna contra coronavirus, y la vacuna antigripal ha sido dejada un poco de lado. Sí se está aplicando, es bueno remarcar que sigue abierta la inscripción, y si bien no ha sido comparable al año pasado, donde se pusieron en todo el año más de 360.000 dosis, también hay que pensar que es lógico que sea desplazado ese protagonismo de la vacuna antigripal, si pensamos que hay más de un millón de dosis de vacunas contra COVID aplicadas. Claro. Totalmente. Tengo una última pregunta, y tiene que ver con que ayer, desde ayer, ya se está hablando de la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo, algo que entendemos se va a evaluar en la CONAINA, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. ¿Cuál es tu postura, Iris? Bueno, eso es absolutamente obvio que se plantee, pero también la tercera dosis no es para todo el mundo, la que han planteado algunos países. Por ejemplo, Chile la ha planteado para aquellas personas que recibieron esquema completo de Sinovac, porque es una vacuna que no tiene una alta eficacia. Claro. Y en otros países europeos se está planteando para inmunosuprimidos, o eventualmente para personas trasplantadas. Es decir, que no es algo generalizado lo que están ejecutando aquellos países que ya decidieron poner la tercera dosis. En la Argentina eso está en permanente estudio, pero todavía diría que primero debemos completar mucho y mucho camino por recorrer con segundas dosis, y también incluido a aquellas personas que todavía no se deciden para la primera como para estar planteando la tercera dosis, aunque es una realidad que es una alternativa que está siendo evaluada. Iris, para cerrar, ¿algo que nos quieras decir que quizás a nosotros se nos ha olvidado preguntarte? Bueno, decirles que con respecto a la segunda dosis, y aquellas personas que tienen dudas de completar su esquema en este momento de Sputnik con la vacuna de Moderna, decirles que la mejor segunda dosis es la que nos toca, que no demoremos en aplicarnos o de completar el esquema de vacunación esperando que llegue otra vacuna, porque somos afortunados de todavía no tener circulación como una. Gracias.